Otra vez este año 9 de mayo estamos presentando la Expo de Vinos como el año pasado en el quincho del Club Central San Carlos así que bueno, un evento para poder disfrutar toda la gente Bien, para quienes no conocen, ¿qué es una Expo Vino? Bueno, es una Expo Vino, se juntan varias bodegas a exponer cada uno de sus productos bueno, la idea es que la gente pueda acercarse, conocer cada uno de los vinos de las bodegas por supuesto que cada uno pone sobre la mesa lo que quiere mostrar, sus mejores productos y bueno, este año la gente se puede encontrar con más de 20 bodegas más de 120 etiquetas para probar, degustar, ya sea en vino, champán, vinos dulces, cosillas tardías así que va a haber un poco de todo para degustar en esa noche Bien, los que quieren ir, los que quieren participar deben comprar una tarjeta previamente Si el sistema es el mismo del año pasado, el costo de la tarjeta es de 150 pesos cada persona que asista a la entrada se le da una copa de obsequio que es la que va a usar para pasar por cada una de las bodegas que quiera degustar un lunch a cargo de la gente del Club Central San Carlos y después dentro de la expo, a la salida, cada uno se va a llevar un vino de obsequio de un valor aproximado de venta pública entre 50 y 70 pesos Bien, es decir que tienen la posibilidad de probar, llevarse la copa, un rico vino comer algo y pasar una noche diferente, también algo distinto, no va a quedar en la ciudad Por supuesto que sí, es una muy linda alternativa va a haber bodegas de todas partes del país de vinos patagónicos, vinos de Salta, vinos de Mendoza más del sur de Mendoza, algo de San Juan y bueno, también como te decía antes, alternativas de Champan también así que cada uno puede acercarse a la bodega que quiera probar el vino que se les ocurra en cualquiera de los varietales y también conversar con la gente de la bodega un poquito ir investigando cada uno de los vinos y adquiriendo conocimiento, técnicas de cada uno de los productos que van a exponerse en la noche Bien, Cristian, los que quieran comprar las tarjetas las pueden hacer ya ahora, cuando van a estar a la venta ¿hay algún cupo, digo, por el espacio también del lugar? Sí, el cupo es de 200 personas el año pasado te cuento que habíamos contado con 14 bodegas este año se sumaron 6 bodegas nuevas así que la alternativa está muy buena la venta de la tarjeta arranca a partir del miércoles de la semana que viene a todos los que quieran adquirirla acá en el local de Chafredo y venir reservando su lugar porque por supuesto en el pasado cerramos cupos no había más lugar y bueno, este año esperamos también que sea exitosa como el año anterior y que todo el mundo pueda acercarse y disfrutar de este lindo evento Claro, y también, bueno, obviamente después todos esos vinos los van a poder encontrar aquí en la vinoteca obviamente para el que lo degusta, le gustó lo quiere comprar, llevar a casa bueno, si no lo puede hacer esa noche después se acerca aquí al local Sí, el sistema de estén también va a ser distinto al año pasado porque cada bodega va a volcar una acción comercial en la noche y todos aquellos que quieran adquirir los productos a un precio diferenciado, con bonificaciones algunos con obsequios que van a tener por compra de caja o de diferentes botellas lo pueda hacer en la noche ahí porque van a venir preparadas ya con acciones comerciales como te decía antes para volcar en la noche y para que la gente pueda adquirir cada uno de los productos